La sequía, las altas temperaturas, la escasez de agua es lo que se vive actualmente en el país a consecuencia del fenómeno del niño. El municipio de Becerril, Cesar, no ha sido la excepción y también se ha visto afectado. Se siente desde el primer semestre la afectación y la poca lluvia que hemos tenido en nuestro municipio y en nuestro departamento. Este problema no solo se ve en la disminución de las corrientes hídricas, el sector agropecuario es el más afectado ya que los cultivos en su totalidad se han perdido. Eso más que todo también ha tenido una gran afectación en nuestro sector agropecuario. En el tema de los cultivos que venían en su ciclo vegetativo, le faltaron las lluvias últimas del mes de mayo y junio y por lo tanto ha sido afectado esta comunidad. Mientras tanto, en este municipio se tomarán todas las medidas necesarias en conjunto con otros organismos para mitigar los efectos de este fenómeno natural. Un acompañamiento también a la corporación para tomar decisiones de hacer algunas decisiones y tomas para verificar y priorizar que estas aguas que tenemos conservarlas, cosecharlas y destinarlas prioritariamente al consumo humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.